Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo al primer congreso de radiología para estudiantes de medicina, organizado por la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad CES. Damos la bienvenida a Andrés Arbeláez, quien iniciará con la conferencia sobre S.B. El doctor Andrés Arbeláez es médico CES, radiólogo de la Universidad Javeriana. Neuroradiología en University of North Carolina, Chapel Hill, USA. Intervencionismo del Hospital General de Cataluña, Barcelona, España. Y Fundación Rothschild, París, Francia. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Vamos a hablar durante estos 40, 45 minutos acerca de esta patología que es fascinante, que es el stroke. Y más que darle unos puntos teóricos acerca de la enfermedad, vamos a mostrarles como en realidad qué es lo que hacemos en la práctica. Quiero volvernos un poquito, porque para mí es muy orgulloso estar aquí en el CES en una tarima, porque la última vez que lo hice fue hace 24 años en el grado de medicina, el discurso de grado. Y lo importante es que si nos devolvemos 24 años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de graduarnos, a la ciudad de Medellín apenas estábamos muy contentos porque estaba llegando el primer resonador magnético a la ciudad. Y hoy en día ya tenemos aproximadamente 26, 27 resonadores magnéticos, lo que demuestra el avance importante de la radiología. Otra cosa muy importante de la radiología es que en la época que estábamos, uno podía definirse solamente si estudiaba medicina interna o cirugía, o si era un poquito más aguerrido estudiaba ginecostetricia, y los que eran como más tíganos y más pacientes estudiaban pediatría, los que querían hacer una vida más tranquila estudiaban dermatología, algunos más chiques llamábamos estudiaban oftalmo o torrino, pero el concepto que teníamos nosotros de la radiología era que íbamos al hospital y veíamos un cuarto oscuro con un señor medio aburrido allá en el fondo, con una pantallita viendo placas que parecían unos negativos grandes, y que nos daba temor preguntarle e interactuar con ellos, porque generalmente una persona que estaba de espaldas al que llegaba, entonces terminamos con una distancia muy grande a la radiología. Sin embargo, lo que quiero mostrarles ahora es que la radiología es apasionante, es quizás una de las mejores especialidades de la medicina, y cómo hoy en día el radiólogo es protagonista en muchos de las prevención, tratamiento y seguimiento de muchas de las patologías. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, vamos a encontrar múltiples nombres relacionados con ella, podemos llamarlo infarto cerebral agudo, estrope, S.V. agudo, ictus, accidente cerebrovascular, ataques cerebrales, derrames cerebrales, básicamente todo cobija a una patología que es un síndrome neurovascular agudo, en el cual un paciente súbitamente tiene un déficit neurológico. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Si miramos epidemiológicamente la segunda causa de muerte en el mundo, y la cuarta en Estados Unidos, y lo más complicado de esto es que la primera causa de discapacidad adquirida, después del trauma, los accidentes cerebrovasculares, es la enfermedad que más discapacitados tienen. Desafortunadamente, 85% de los ACV fatales ocurren en países subdesarrollados, donde estamos nosotros incluidos. La prevalencia en Latinoamérica varía entre 1.7 a 6.5 por mil habitantes. Y miren que el 20% de pacientes que les da un ACV de cualquier tipo, necesitan manejo institucional después de tres meses. Por lo tanto, si vemos la cantidad de discapacitados, el costo de la enfermedad, que son más de 33 billones de dólares al año, es un verdadero problema de salud pública, al cual tenemos que atacar desde su enfermedad. Les voy a mostrar dentro de la experiencia de cómo lo hacemos nosotros como grupo de radiólogos y de las demás especialidades que tenemos la participación en pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda. Este es el Hospital Palo Alto, en Uribe, estamos en el extremo de la ciudad. ¿Qué es lo importante para manejar a estos pacientes? Que necesitamos unos recursos de especialistas, de camas, de urgencias, y por eso contamos hoy con 371 camas, una UCI grande, una cuidados especiales, urgencias para 34 pacientes de adultos, 12 pediatras, 21 para clasificación rápida, hay quirófanos, tenemos especialistas que empezamos a interactuar con las diferentes áreas. Entonces, hay urgentólogos, urgenciólogos, neurólogos, neuradiólogos, neurocirujanos, neuropediatras y neuradiólogos intervencionistas. Y vamos a ver a medida de esto, por qué es necesario que exista toda esta interacción para poder darle un tratamiento adecuado a los pacientes. También es importante que hay que contar con los recursos de imágenes, es lo que vamos a hablar hoy, hay que tener los recursos de imágenes para poder evaluar estos pacientes. Entonces, contamos con tres tomógrafos, dos resonantes magnéticos, tres salas de angiografía, y lo importante de la enfermedad cerebrovascular aguda o el stroke, es poder dar una atención 24-7, 365 días del año. Estos pacientes pueden enfermar en cualquier momento, y lo importante es poder dar una respuesta a ellos. Adicional al tratamiento agudo de estos pacientes, hay que seguirlos con un tratamiento complementario de neurocircología, psiquiatría, fisioterapia, sonodiologías, y terapia de lenguaje que son complementarios al manejo inicial. Cuando uno cobija todo eso en un centro institucional, entonces habla de que está en un comprehensive stroke center, que es un centro que puede manejar de manera integral el paciente de stroke, y eso es lo que quiero que tengan en mente, por qué lo que se puede hacer, porque el día de mañana tienen que ustedes ser quienes van a tomar decisiones importantes de qué hacer con estos pacientes. Cuando estamos ante un paciente con enfermedad cerebrovascular aguda, hay tres determinantes importantes para su tratamiento y seguimiento, que es primero, la presentación clínica del paciente, segundo, la duración de la sintomatología, lo que hemos denominado ventana terapéutica, que vamos a hablar de eso ahora, y tercero, las imágenes. ¿Qué nos dicen las imágenes para nosotros poder tomar una conducta en el manejo de estos pacientes? Primero, ustedes saben, han leído muchas campañas en Estados Unidos, hablan de una campaña que se llama FAST, debido a que el stroke es una enfermedad que hay que actuar rápido, es una enfermedad que hay que diagnosticar preclínica, donde un paciente que tenga un déficit súbito de una simetría facial, una disminución en la motilidad de un brazo o una alteración en el habla, rápidamente tiene que acudir a un servicio de urgencias donde puedan sospecharle una enfermedad cerebrovascular. Es como lo mismo que pasa, paciente con dolor de pecho tiene que ir a un sitio donde pueda tener atención de cuidados coronarios. Han existido entonces varias escalas, es una escala muy utilizada en todo el mundo, que es la escala de Cincinnati, en el cual un paciente, si tiene una simetría facial, dificultad en la mano o alteraciones en el habla, muy probablemente tiene más de 70% de probabilidades que esté ante una enfermedad cerebrovascular, que ya lo que vamos a definir en el transcurso de la evolución del paciente es si es isquémica o crónica. En estos momentos, de que estamos en un diagnóstico agudo, no importa saber la etiología, si el paciente es una carótida que tuvo un problema, si es del corazón, si es que tiene un estado de coagulación, aquí en esta fase inicial no vamos a pensar en la etiología de los pacientes. Una vez se hace un diagnóstico prehospitalario, el paciente debe acudir a un servicio de urgencias donde tenga una atención completa de estos pacientes y donde vamos a empezar a manejar un lenguaje común. Y el lenguaje común en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica es la escala de Stroke del NIH, donde evalúa diferentes parámetros, que no es el caso de decir que en esta conferencia, qué es lo que evalúa, pero va a tener una serie de preguntas que va a encasillar al paciente en una severidad de Stroke, entre leve, moderado y severo. De acuerdo a este puntaje, entonces, salen esas categorías. Si la escala del NIH es de 0 a 8, es una CV leve, si es de 9 a 18, es moderado, si es de 19, 26, severo, y si es mayor de 26, muy severo. Entonces, ya cuando un paciente tiene un déficit súbito en la comunidad, va a un servicio de urgencia, si empezamos a hablar rápidamente cuál es la magnitud de este paciente, ya entonces categorizamos en estas diferentes clasificaciones. Posteriormente, entonces, tenemos que tener en mente lo que se ha llamado el tiempo de inicio al tiempo de llegar al hospital o al tiempo de evaluación, que es lo que es la ventana terapéutica. ¿Esa ventana terapéutica qué es? Es el tiempo que ha transcurrido entre el inicio de los síntomas que deben ser inicio de los síntomas conocidos, revisados por algún otro observador, hasta el momento que lo evaluamos. Y clasificamos básicamente en cuatro categorías. Una primera categoría llamamos lo que es tres horas, una segunda 4.5 horas, después seis horas, y después lo que llamamos ocho horas. Y en este ocho horas, incluimos un grupo de pacientes que son aquellos que no conocemos con exactitud la hora de inicio de los síntomas. ¿Cuáles son estos pacientes? Aquellos pacientes que viven solos y que van a hacerle la visita y lo encuentran de pronto que no podía hablar, que tuvo un déficit, que no es capaz de decir a qué hora se empezó el déficit. Segundo, aquellos pacientes del stroke al amanecer, se acostaron bien y se levantaron con un déficit neurológico. Entonces, todos estos los metemos en este grupo, independiente de que tengamos sospechas de que el paciente tuvo una posible hora de inicio de la sintomatología. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es tan importante la ventana terapéutica? Por lo siguiente. Primero, miren que cada segundo que pasa, cuando se bloquea el flujo sanguíneo, se mueren 32 mil neuronas por segundo. Y cada hora se van a destruir entonces 120 millones de neuronas, 830 billones de sinapsis y 447 mil tractos de sustancia blanca se van a destruir por cada hora que pase. La literatura hoy en día no soporta, a grosso modo, que los pacientes que están en las seis primeras horas de tratamiento van a ser susceptibles de una terapia de revascularización aguda. Los que salen de estas seis horas para arriba tienen un periodo como de gracia, que vamos a verlo con imágenes, que son los que están alrededor de ocho horas y de resto, de ahí para adelante, los pacientes ya tienen que seguir la evolución natural de la enfermedad, porque en ese momento los tratamientos son más complejos que la misma enfermedad. Entonces, ¿por qué ocurre el daño cerebral por hipoxis? Es muy importante saber el cerebro, distinto de los diferentes órganos del cuerpo, no tiene depósitos energéticos, el cerebro no guarda glucógeno, el cerebro no tiene múltiples vías de poner energía, el cerebro solamente depende de la oxigenación directa. Entonces, cuando un vaso que va con flujo sanguíneo del cerebro se tapa, empieza inmediatamente a morirse y a pasar una serie de condiciones fisiopatológicas en ese sitio, porque no hay cómo obtener recursos de otro depósito energético. Entonces, no es lo mismo un vaso que se cierra súbitamente a un vaso que se va cerrando progresivamente, no es lo mismo que se cierre una cerebral media en el segmento M1 a una arteria distal, ¿cierto? No es lo mismo también que un paciente tenga o no circulación colateral. Entonces, ¿qué es esto de circulación colateral y qué es lo que le ayuda a los pacientes? Esto es los territorios cerebrales que están irrigados, lo que está en azul es la arteria cerebral anterior, lo que está en rojo es la arteria cerebral media, en verde la cerebral posterior y esto como color pistacho de la arteria coroidea anterior. Eso hay que tener en cuenta, porque con estas distribuciones es que vamos a saber nosotros la magnitud de los infartos cerebrales, cuánto en realidad está comprometiendo de un territorio vascular o en algunos casos de múltiples territorios vasculares. El sistema de colaterales es muy importante, se los quiero resumir, es básicamente los mecanismos que tiene el cerebro cuando un vaso sanguíneo se tapa para tratar de irrigar a un territorio que por sí solo va a quedar desprotegido de circulación. ¿Cómo lo hace? Por dos mecanismos naturales. Primero, el polígono de Willis, el polígono cerebral, en el cual están las arterias cerebrales anteriores, en su parte anterior, que se comunican por la arteria comunicante anterior, el sistema vértebroasilar, que se comunica con el sistema carotidio para las arterias comunicantes posteriores. Entonces, ese sistema de polígono de Willis va a ayudar a balancear cuando se tapa un vaso, cómo se puede balancear a través de los vasos contralaterales. Y el segundo sistema de flujo colateral está dado por las pequeñas arterias leptomeningias, que son arterias muy pequeñitas que dan por las meninges, pero que cuando falta circulación pueden hacer flujos de ir hacia un lado y devolverse para suplir territorios que no están quedando irrigados. Entonces, por eso unos pacientes que uno ve que llegan con la cerebral media tapada, un paciente puede llegar a las dos horas con un NIH muy alto y otro paciente similar con la misma arteria cerebral media tapada puede llegar al mismo tiempo con una escala de NIH más bajita. Entonces, esto básicamente es porque el sistema de colaterales van a permitir que los pacientes y esa parte del cerebro se proteja durante un tiempo, que es el tiempo que nos va a permitir tener como de espera para poder dar ese tratamiento. Entonces, ya hemos visto por qué es importante porque es importante diagnosticar al paciente rápido, por qué es importante correr, ya sabemos que si no corremos las neuronas se mueren, si no abrimos un vaso que está tapado se van a morir y el paciente va a quedar discapacitado. Y cuando el paciente llega, entonces nosotros qué tenemos para poder ver, el cerebro desafortunadamente es un órgano que uno no puede percutir, no puede, no puede, entonces hay que mirarlo de alguna manera y la mejor manera para mirarlo es con imágenes. Cuando tenemos entonces un paciente que llega con una sospecha de síndrome neurovascular, nosotros básicamente tenemos que dar una respuesta rápida. ¿Esto qué es? ¿Esto es un caso hemorraico o un caso isquémico? Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es si es isquémico o es hemorraico y eso nos va a permitir la tomografía. Cuando estamos ante un déficit hemorraico, como en este sangrado intraparenquimatoso o en este sangrado intraparenquimatoso con drenaje intraventricular, esos pacientes ya salen del manejo de enfermedad cerebrovascular isquémica agudo, síndrome neurovascular agudo o estroagudo y pasan a un manejo de manejo hemorragico. Segundo, también vemos la magnitud. Si no sabemos cuánto llega al paciente de evolución, le hacemos una tomografía y vemos este compromiso severo donde está comprometido circulación que veíamos aquí de la arteria cebrada anterior, esta es la arteria cerebral media y esta es la cerebral posterior. Esto es un paciente que desafortunadamente no tenía sistemas colaterales abiertos, todo su hemisferio dependía de un solo vaso, de tapo el vaso y se infarta de manera severa, lo que llamamos muchas veces infarto cerebral maligno. Y después, la gran mayoría de pacientes que pueden ingresar en este tiempo de ventana terapéutica vamos a buscar y es lo que ustedes van a enfrentar a poder mirar de manera urgente una tomografía cerebral y encontrar los signos que vamos a definir para poder tener un tratamiento. Primero, lo más común en un paciente que llega con enfermedad cerebrovascular y es que me cago le hacemos un TAC, es que el TAC sea normal. Es lo más común. Vamos a buscarlo. Generalmente, donde más vamos a buscar es en el nivel de los núcleos de la base. Esta es la cabeza del núcleo caudado, el putamen, el globus pálido, aquí están los tálamos. Este sitio es el que más vamos a buscar donde podemos tener una diferencia importante. Aquí está la cápsula interna, la cápsula externa, que nosotros podamos ver en la tomografía dibujado muy bien los núcleos de la base. Esto es lo más frecuente. Sin embargo, existen signos que son tempranos de enfermedad cerebrovascular que nos van a ayudar a tomar una conducta inicial con tomografía de poder hacer un tratamiento. Esto es, miren aquí la topografía de los núcleos de la base. Ustedes pueden ver muy bien los núcleos de la base en el lado izquierdo. Si miramos en el lado derecho, no puedo dibujarlos. Aquí el putamen y el globus pálido no se ven. Es un signo temprano que se llama el borramiento de los núcleos de la base. Segundo signo. Yo estoy viendo aquí muy bien la sustancia gris. Yo la puedo seguir. La diferencia muy bien con sustancia blanca, gris, blanca, gris, blanca, gris. Y aquí se me pierde. Yo no puedo seguir viendo bien la sustancia gris que venía por acá. Esta hipoensidad y pérdida y definición de sustancia gris y sustancia blanca es el segundo signo que vamos a buscar en estos pacientes. Tercer signo, que hay que tener mucho cuidado con este, es el de la arteria cerebral media y hiperdensa, porque es un signo que es muy importante y que refleja el trombo metido ahí, pero también puede demostrar que existen otras alteraciones en pacientes que tengan un hematocrito alto, un paciente que esté hemoconcentrado, también puede demostrar una cerebral media hiperdensa que hay que buscar entonces los demás vasos. Otro signo que ocurre es una hipodensidad que comprometa sustancia gris y sustancia blanca como en este caso. Miren el lado izquierdo, ven muy bien la sustancia gris, ven la sustancia blanca y aquí vemos como una lesión en forma de cuña que compromete tanto sustancia gris y sustancia blanca. Estos también son signos tempranos. ¿Qué es lo importante? Que esa hipodensidad no comprometa más de un tercio del territorio vascular y ya vimos ahorita en el esquema cuáles son esos territorios vasculares. Entonces, nosotros hasta ahora estamos viendo que no son signos tempranos, si no tenemos más recursos en ese momento hay que decidir un tratamiento que ahorita vamos a ver cuáles son los tratamientos que se deben hacer y lo otro es que a medida que va pasando que esa sangre no llega al cerebro, por alguna razón y que los sistemas colaterales se van haciendo insuficientes, empieza a disminuir la perfusión de ese cerebro y vemos cómo va disminuyendo entre 50 y 55 mililitros por 100 gramos en minuto que es lo normal hasta quedarse sin circulación. Cuando esa circulación se va disminuyendo en un periodo entre 25 mililitros por 100 gramos y 10 mililitros estamos en una zona o un área de penumbra. ¿Qué es eso? El área de penumbra isquémica es aquella zona que está en alto riesgo de morirse que si no intervenimos rápidamente va a evolucionar a una muerte cerebral. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en un estado de infarto agudo es poder tratar pacientes que están en esa parte. Fisiopatológicamente ¿qué está pasando? O sea, no hay circulación, hay aumento del lactato, se daña la actividad eléctrica a los pacientes y la bomba de sodio y potasio que necesita energía para poder funcionar se daña entonces la célula empieza a llenarse de sodio la célula trae agua se empieza a hinchar a hinchar a hinchar y esa hinchazón de célula si no podemos actuar rápidamente la célula se va a destruir y se va a morir. Para poder ver nosotros qué es lo que está pasando y entender qué es lo que está pasando nos complementamos con estudios de resonancia magnética. Básicamente en resonancia magnética vamos a ver varias secuencias una de ellas es muy importante que es la secuencia de difusión que lo que nos va a hacer la secuencia de difusión es que nos va a mirar cómo está el movimiento de las moléculas del agua a nivel cerebral entonces las moléculas normalmente se mueven libremente son células que entre una y otra hay un espacio intercelular amplio entonces el agua se mueve entonces no tengo alteraciones en la difusión o no hay restricción en la difusión a medida que la bomba de sodio y potasio se va dañando esas células se hinchan entonces ya las células se vuelven más grandes más gordas el espacio intercelular es menor entonces ya el agua que está intercelular no se puede mover entonces empezamos a tener signos de restricción a la difusión y son signos tempranos que vamos a poder ver en secuencias de difusión que nos van a permitir ver cuál es el estado fisiopatológico real de ese infarto y eso se demuestra en hiperintensidades de señal en las secuencias del B1000 o hipoensidad en el mapa de ADC esto es como si fuera el negativo del B1000 y eso significa que en ese sitio hay un infarto vamos a tratar infartos que tengan volúmenes menores de 50 centímetros cúbicos cuando los infartos son tan grandes como este que son volúmenes mayores de 100 120 centímetros cúbicos de infarto tampoco hay nada que hacer ya está infartado ya hágase lo que se haga deje la evolución natural de la enfermedad otra secuencia importante en la resonancia es el FLIR el FLIR es una secuencia que tiene más resolución anatómica que esta pero si vemos que hay una alteración en la restricción que es una secuencia fisiológica y todavía esta alteración no la tengo representada en el FLIR es que todavía las células están hinchadas pero no se han destruido o sea todavía tengo un chance de salvarle tejido al paciente a diferencia de este paciente que tiene un gran defecto en la difusión y ya en el FLIR todas esas células están muertas aquí no hay nada para hacer las otras secuencias son las secuencias de perfusión las secuencias de perfusión son secuencias dinámicas que nos van a permitir a través de la inyección de un medio de contraste hacer unos mapas de flujo de volumen o de tiempo de tránsito medio que básicamente lo que hacen es que comparamos un hemisferio con respecto al otro después de inyectar medio de contraste háganse de cuenta que inyectado medio de contraste por la vena va al corazón salen las carótidas y de las carótidas se va directo para el cerebro y empezamos como a hacer una competencia de un hemisferio con respecto al otro de acuerdo a si el contraste se demora más en un lado que el otro si llega más rápido a un lado que el otro si un territorio está más vascularizado que otro entonces podemos sacar unos mapas que son los mapas de flujo cerebral sanguíneo de volumen cerebral sanguíneo o de MTT donde vamos a poder ver los verdaderos defectos que están ocurriendo en el cerebro la secuencia de difusión entonces me va a mostrar las alteraciones de la bomba de sodio y potasio y las células que ya están enfermas y las secuencias de perfusión me van a mostrar cuál es el territorio que en realidad está afectado la diferencia que existe entre un defecto de perfusión y un defecto de difusión es lo que llamamos el desacople de difusión perfusión y es una medida lo más directa posible que tenemos sin imágenes de poder ver cuál es la penumbra isquémica entonces cuando existe una diferencia entre el tejido que está dañado en la difusión y el defecto en la perfusión es el tejido que es salvable para efectos prácticos es más fácil entender es mirando por eso es tan bueno en la radiología es porque vemos aquí un defecto en la difusión que es pequeño pero miren el defecto tan grande en la perfusión ¿qué significa esto? que un paciente que va en una evolución de tiempo si yo no le hago ningún tratamiento en este punto va a evolucionar a que el infarto va a quedar de ese tamaño y eso se traduce en que son cambios que existen en la circulación colateral básicamente el cor del infarto va a estar representado por una emisión del flujo sanguíneo cerebral y una emisión del volumen sanguíneo cerebral pero el tejido de penumbra va a tener disminución en el flujo porque un vaso grande es atrapado pero el volumen está preservado y está preservado a expensas de vasos colaterales a medida que pasa el tiempo este cor se iguala al tejido de penumbra tanto el volumen como el flujo van a estar disminuidos y por eso es que los pacientes se infartan entonces por imágenes podemos ver todo este fenómeno evolutivo nosotros básicamente cuando hay un paciente con stroke esto es lo que podemos ver en la pantalla del PAC donde leemos los radiólogos y afortunadamente también poco ya no leemos de radiografías entonces básicamente podemos ver en una pantalla podemos ver cómo está el defecto qué es lo que pasa en la difusión qué pasa en la perfusión si tiene representación en el fler vemos una secuencia de ingiorresonancia y podemos ver si hay vasos tapados y esto nos va a hacer tomar una conducta vamos entonces a ver una cosa la vía práctica la vía real qué es lo que hacemos y este es un mensaje importante que ustedes tengan en mente porque vean por qué hay que correrle a esto los invito hay cuatro artículos muy buenos que se llaman Mr. Clean el Sweet Prime el Stand It y se me pasa cuál es el cuarto salieron publicados entre noviembre del 2014 y febrero del 2015 en el cual habla de todas estas guías este es básicamente el resumen de las guías que se hace hoy para tratar un paciente con enfermedad cerebrovascular aguda entonces cuando tenemos un paciente con SB agudo y tenemos un NIS menor de 10 y el paciente está en menos de 4.5 horas al ministro trombolítico intravenoso es muy importante que aquí con el CES se pone una campaña muy importante con todo el programa de preclínico de paramédicos y demás porque en muchas partes del mundo ya hay ambulancias que tienen una tomografía dentro de la ambulancia un TAC pequeño que solamente cabe la cabeza el paciente viene solo recuerden la ambulancia le meten la cabeza al TAC y ahí mismo se conectan vía wifi a un centro de radiología donde pueden decir este paciente está isquémico está hemorrágico si está hemorrágico no le hace nada está isquémico pum le trasladan trombolítico en la ambulancia y eso salva neuronas si este paciente no mejora con esto en la primera hora o en peora debemos llevarlo al angiógrafo y abrirlo por vía intraarterial segundo grupo de pacientes aquellos que tienen un NIS que están más comprometidos un NIS entre 10 y 22 si está menos de 4.5 horas administre RTPA venoso y luego siga derecho para el angiógrafo porque lo que tiene tapado es un vaso grande que no va a abrir con el trombolítico venoso solamente si el paciente está igual de severo pero ya pasó de 4.5 horas si están de 4.5 horas 6 horas no podemos administrar RTPA venoso sino que el paciente va directamente al angiógrafo y aquellos pacientes que son más de las 6 horas el que no sabemos cuándo empezó el del despertar el que llegaron de la abuelita y estaba caída en el piso esos pacientes les debemos hacer resonancia magnética a todos y si existe un defecto de difusión menos de 50 centímetros cúbicos que no esté representado en el FLER y que exista un desacople entre difusión y perfusión lo llamamos directamente a terapia del angiógrafo vamos a ver entonces casos de la vida real es un paciente de 62 años que consulta el servicio de urgencias dos horas de evolución un NIS de 8 miren en el TAC la hipodensidad en los núcleos basales izquierdos se pierde el núcleo lenticular en la difusión miren como vemos la restricción en la perfusión es muy grande el defecto en la angioresonancia no se ve la arteria cerebral media y este paciente tiene una evolución de dos horas con un NIS menor de 10 entonces el paciente la primera que le ponemos es RTPA endovenoso si mejora lo dejamos así si no mejora va al angiógrafo este paciente a los 40 minutos ya tenía un NIS de 2 bajó mejoró su estado clínico entonces el paciente no va al angiógrafo a pesar de que hayan visto ese defecto porque el tumorítico venoso funcionó en este caso en el TAC de control muchas veces vamos a encontrar el infarto del tamaño que está en la difusión nosotros lo que vamos a prevenir no es que no se infarte el cerebro entonces generalmente más del 90% quedan con algún infarto del tamaño de la difusión lo que nos podemos permitir es que el cerebro se infarte al tamaño del déficit de la perfusión otro paciente paciente de 50 y 10 años 3 horas de evolución un NIS de 15 miren que el NIS ya está mucho más grande más alto es un stroke más severo 3 horas de evolución este paciente tiene un defecto en la difusión un defecto en la perfusión importante al paciente le ponemos trombolítico intravenoso y lo llevamos al angiógrafo en el angiógrafo le hacemos una angiografía y que vemos primero la arteria se al media está amputada aquí hay un trombo que posteriormente avanzamos a través de él esto es un caso que hicimos hace más de 10 años que no teníamos dispositivos administramos trombolítico intraarterial abrimos el vaso tapado intracerebral y es el resultado final donde queremos revascularizar el territorio infartado otro paciente 63 años 4 horas de evolución un NIS de 15 entonces un NIS que está un estrobo moderado severo de 4 horas de evolución si miramos el protocolo alcanzamos a hacerle venoso e intraarterial en este paciente entonces lo llevamos a imágenes comprobamos que si es un infarto que es un infarto que está comprometiendo la arteria se da al media del lado derecho que está representado en el mapa de ADC que en el FLER todavía no tiene alteraciones que si le hacemos la angioresonancia la se da al media al lado izquierdo se ve muy bien por la se da al media al lado derecho no la vemos está amputada miren en perfusión todo ese territorio está alterado si vemos la alteración entre la difusión y la perfusión hay un desacople gigante si este paciente no se le hace nada el infarto queda de ese tamaño y este paciente se lleva entonces trombótico venoso no le quiere volver a llevar al paciente urgencia ni nada de eso sale el resonador inmediatamente en la recuperación de resonancia se conecta al paciente y le empieza a pasar el trombótico venoso vemos que la arteria aceral media del lado derecho está ocluida y tenemos otra serie hoy en día dispositivos que nos van a ayudar a poder capturar y sacar ese trombo adicional a lo que pueda ayudar la vía venosa de desintegrarlo entonces avanzamos un catéter hasta este sitio que por ejemplo tiene un estén que se llama un estén triver que si lo quieren buscar en literatura básicamente lo que hace este estén es que lo abrimos y el trombo se pega de todos los estruz del estén esperamos dos minutos y retiramos suavemente el estén y podemos recuperar el trombo en este paciente avanzamos el estén en este sitio y esto es lo que recuperamos después de sacar de sacar y miren cómo mejora y abre la circulación a un territorio que estaba completamente ocluido otro paciente 48 años de edad 5 horas de evolución unit de 18 estruz moderado severo 5 horas de evolución ya nos contraindica el tromboítico venoso entonces ese paciente no veíamos que vamos a poner el tromboítico venoso ese paciente no va a ninguna contraindicación o indicación de RTPA el paciente se hace estudio de imágenes y va al angiógrafo directamente ese paciente que tiene entonces en el TAC tiene una arteria aceral media hiperdensa miren la que aquí se ve larga con un signo de la cuerda vemos que los núcleos de la base del lado derecho están borrados si vemos en la difusión vemos una alteración núcleo basal del lado derecho vemos un pequeño infarto también cerebeloso muy probablemente dos territorios nos hace pensar que el origen es cardioembólico pero como les dije en ese momento no nos importa dónde es el origen básicamente lo que tenemos que ver es que si le hacemos perfusión miren el defecto tan grande que hay de toda la aceral media y en la angioresonancia vemos que la acera aceral media al lado derecho está amputada si hacemos un desacople entre difusión y perfusión vemos que hay un tejido ya infartado con una gran cantidad de tejido que está de riesgo de infartarse por lo cual hay que revascularizarlo urgente que vemos esta es una angiografía arterial media vienen los múltiples trombos que hay en M1 está trombo acá todos esos defectos en que no podemos ver bien pintado todos los vasos significan que hay trombos en su interior entonces avanzamos un estentriber aquí ven el estent sin abrir en toda la aceral media lo avanzamos pasamos a través del trombo abrimos el estent el trombo se incorpora como que estuviéramos aplastándolo y se mete dentro de él y posteriormente retiramos para poder obtener una revascularización de un tejido que estaba sin vascularización y es el tag de control en el cual hay una hipotensidad en el núcleo basal derecho pero no hay infartos mayores otras herramientas que tenemos en el medio para poder nosotros ayudar a estos pacientes es otro paciente que ingresa con 45 años tres horas de evolución un NIS un cuadro clínico más severo y el paciente ya había tenido hace 5 o 6 años un stroke previo entonces que es importante porque ya entonces vamos a ver cuando ya tienen un déficit previo tenemos que ver qué es lo que está pasando recientemente y poder diferenciar qué es lo que había antes con lo que hay ahora entonces vemos y encontramos primero una arteria aceral media hiperdensa algunos van a encontrar signo de la cuerda signo de pues muchos nombres básicamente lo que miramos es que esto es la representación del trombo que tiene en ese momento esta hipodensidad que tiene en el opérculo superior está muy negra para ser muy reciente el episodio esto es la cicatriz que tenía el paciente previamente del infarto anterior y la difusión nos va a ayudar muy bien a diferenciar qué era la cicatriz previa de esta alteración que es el infarto reciente si le hacemos perfusión miren que todo el hemisferio izquierdo está hipoperfundido y hay una alteración severa de este hemisferio ¿por qué? porque el paciente lo llamamos a la angiografía y encontramos que la arteria cerebral media está tapada completamente de su origen todo esto es el hemisferio cerebral izquierdo acuérdense que el hemisferio es el hemisferio dominante más del 80% de las personas y es el hemisferio que domina lenguaje memoria y miembro superior dominante cuando un hemisferio de esos queda infartado el paciente queda afásico sin memoria y sin poder valerse por su principal por su extremidad dominante ¿qué pasa? que son pacientes que son si no se mueren van a tener una discapacidad de por vida no son discapacidades que recuperen entonces a este paciente le falta toda esta circulación lo que estamos haciendo también hoy en día es que podemos subir un catéter hasta el trombo pegamos ese catéter del trombo y se puede conectar un sistema de aspiración que lo que va a hacer es que muy lentamente va a aspirar ese trombo y vamos a poder recuperarlo en este paciente que hicimos entonces esta es la arteria que les había mostrado que está completamente ocluida subimos un catéter hasta acá primero a través de ese subimos otro catéter hasta la oclusión en este sitio y empezamos a aspirar la aspirada puede durar por lo menos uno o dos minutos con paciencia se va aspirando lentamente no es una aspiración de alta presión porque si uno aspiraba de alta presión aspiraría endotelio aspiraría todo entonces básicamente se aspira muy suave y miren lo que ocurre después de que aspiramos fuimos capaces de volver a abrir el flujo sanguíneo y esto es el trombo que se saca de ese paciente esta cosita que puede ser del tamaño de un frijol es lo que puede matar a un paciente en el tag de control encontramos entonces la cicatriz previa y una hipodensidad del infarto que quedó pero miren que el resto del parenquima cerebral quedó completamente respetado este es un paciente que era un trabajador de empresas públicas que trabajaba con taladro neumático y tenía múltiples vibraciones y por eso había hecho varios episodios el paciente recuperó y volvió a trabajar en ese oficio otro paciente 69 años de edad 5 horas de evolución un NIS de 19 entonces miren NIS alto 5 horas que le ven en el tag cual lado está afectado izquierdo o derecho quienes votan por el izquierdo y quienes por el derecho ustedes muy bien miren que esta hipodensidad del derecho cuando yo les muestro aquí la imagen es muy fácil en la vida real hay que ir a buscarla una cosa muy importante en radiología no esperemos que las imágenes nos muestren los hallazgos vamos a las imágenes a buscar los hallazgos si no buscamos no encontramos si usted pasa rápido la placa o pasa por el ojo rápido no vamos a poder encontrar esta diferencia en la difusión vemos que hay una alteración marcada en el lado derecho en el mapa la representamos miren la acelerada media del lado derecho completamente ocluida el defecto de perfusión es de todo el hemisferio y en este caso encontramos la arteración media tapada y por un trombo duro que fue muy difícil sacarlo hubo que sacarlo fragmentado en varios pasos del catéter y de la aspiración hasta que logramos abrir nuevamente el fluido sanguíneo cerebral y encontramos ese trombo lo unimos pero encontramos sacamos primero este pedazo y posteriormente este pedazo y esto es lo que logramos en el control final tag de control encontramos un pequeño infarto de la zona que ya estaba infartada por el resto del hemisferio preservado la severidad de esos pacientes hacen que sean mucho más retadores para nosotros es un paciente reciente que los traigo básicamente dos imágenes que tomé de la pantalla paciente que llega de 72 años un índice de 17 si es un hemisferio no dominante y el NIS es de 17 es muy severo no es lo mismo no tener un NIS de 17 en el hemisferio dominante que en el no dominante porque en el hemisferio dominante usted se queda sin habla inicialmente el NIS es muy alto pero en un hemisferio que no es el dominante y el NIS es tan elevado es porque significa que el vaso está tapado del todo entonces miren defecto pequeño en la difusión defecto muy importante en la perfusión esta es una foto que tomé de la pantalla así llegó el paciente esta es la carótida y miren el cerebro cero circulación y este es el otro lado es cuando terminamos el procedimiento comparativo en la misma fase vemos como logramos abrir la circulación y miren el trombo que sacamos nosotros pusimos el aspirador y en un momento el aspirador dejó de aspirar y no salía nada y no salía nada y no salía nada y sacamos el catéter con el aspirador prendido y teníamos medio trombo dentro del catéter y el otro medio trombo se vino pegado de él este son ya dos casos para terminar este es un paciente importante miren la edad 23 años sin corres de evolución es un pelado joven está en una fiesta electrónica no consume sustancias pasó bailando toda la noche solamente se tomó dos Red Bull en la noche pero el paciente bailó toda la noche y toda la noche estuvo pues simbroneando la cabeza estaba deshidratado y el paciente llegó a urgencias con un déficit que fue al final de la mañana pensaron los que lo llevaron que este estaba borracho que había consumido algo este pues desafortunadamente no podía hablar para contarle porque estaba básico entonces el paciente lo llevamos a resonancia encontramos un infartico pequeño en el terterio aceral media izquierda un defecto muy grande en la perfusión no hay arteria aceral media izquierda miren que no la vemos y cuando hicimos la angiografía vimos que este paciente no tenía un trombo como tal sino que se había disecado la carótida intracranial después del anillo dural la carótida va a intracranial va a porción petrosa va al sifón da la arteria obstálica y ahí entra a través de la dura en ese punto la carótida ese anillo dural le sirvió como un fulcro un punto de apoyo para la carótida y secarse y se disecó la carótida supracranial y la cedral media esa es la hipoperfundido lo que hubo necesario en este paciente es que ya ahí no podemos aspirar porque no tenemos que aspirar nada no metemos un estén para sacar porque no hay que sacar nada lo que hicimos fue avanzar un estén una mallita para poder reconstruir este territorio y esto es lo que se hizo aquí está tapado se pasa a este catéter y aquí se empieza a liberar un estén se ven solamente las marcas distales se va liberando se va liberando se va liberando hasta que podemos abrir completamente este territorio y este es el resultado final como abrimos el territorio de la carótida de la cedral media y recuperamos la circulación cerebral en el control en el test de control solamente mostró un pequeño infarto núcleo basal pero el resto del hemisferio quedó comprometido último caso paciente de 90 años de edad 5.5 horas de evolución ni de 22 tiene tres factores críticos primero la edad segundo estamos en una evolución 5.5 horas mientras usted la monta el angiógrafo y la lava ya son las 6 horas y un ni severo este paciente tenía en el TAC una pequeña hipodensidad en territorio de la cerebral media derecha pero en la difusión tenía un compromiso extenso de la cerebral media miren la restricción como es importante sin embargo en la perfusión hay un territorio mucho más grande infartado esta paciente a pesar de tener esos territorios en la difusión nos contradicaba la edad la evolución tan adelantada porque no la podíamos meter a tomo y covenoso y no la llamábamos al angiógrafo con un NIS tan alto a pesar de que tuviera la cerebral media tapada la paciente evolucionó con un infarto similar al que ya conocíamos en la difusión a esta paciente no le hicimos nada en resumen para que tengan en cuenta esto vamos a repetirle esto es lo que ya vimos entonces en el caso de enfermedad cerebrovascular aguda NIS menor de 10 menos de 4.5 horas RTP a venoso si el paciente mejora muy bien si no mejora a la angiógrafo NIS entre 10 y 22 menos de 4.5 horas va RTP a venoso y va en todo caso a la angiógrafo si es mayor de 4.5 horas entre 6 horas no damos venoso vamos directamente a la angiógrafo si pasamos de más de 6 horas y la resonancia nos ayuda a clasificar un paciente para tratamiento va directamente a terapia endovascular muchas gracias eso es lo que les he de decir y es el mensaje que creo que les quede muy claro gracias